En tu mente, ¿quién está en tu país? Pala el grito, pala el náutico, do what we can, pray for tomorrow, living our lives, watching, waiting, feeling... AHS Argentina desarrolla una gran campaña que queremos desde ya presentarla. Estamos en contacto directo otra vez con Dr. Pedrona. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Salud y Arte. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? La noche de los testeos se acerca, ¿no? Por iniciativa presentada por AHS Argentina. Así es, el 20 de octubre... Perdón, el 20 de enero, el sábado. Vamos a estar desde las 8 de la noche hasta la medianoche realizando el test de VIH en más de 20 ciudades del país con el objetivo de seguir incentivando y de seguir acercando el test de VIH a todas las personas que pasen por el lugar. ¿Cómo nació esta idea tan importante, doctor? Bueno, el objetivo que venimos llevando desde hace mucho tiempo es tratar de acercarnos a que ese 30% de personas que viven con VIH, si no lo saben, puedan tener su diagnóstico lo más temprano posible. Y creemos que todas las iniciativas son buenas en pos de acercar un test que es muy fácil de hacer, ya que es con una gotita de sangre del dedo y que en tan solo 15 minutos tienen el diagnóstico. Entonces, bueno, lo que buscamos hoy es que... jugar un poco con la palabra esto de la noche B, ya que existe la noche de los museos, la noche de las heladrillas, la noche B, también desde que exista la noche de los festeos y darle la posibilidad a las personas que se puedan acercar también entre las 8 de la noche y las 12 de la noche a hacerse su test de VIH. El doctor Miguel Pedrola, con quien estamos hablando, es coordinador de HF Argentina y además está siempre como representante y, bueno, nos está dando esta noticia de la noche de los testeos, que en qué lugares va a ser a través de justo a HF que está trabajando tanto. Sí, bueno, es importante que... son muchas ciudades, con lo cual me voy a olvidar de alguna, pero bueno, Capital Federal, Ciudad de Islas y Las Malvinas, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Tucumán, Salta, Bariloche y Tandil, bueno, seguramente alguna que me haya olvidado, pero bueno, todos los que quieran saber en qué lugar de su ciudad se va a realizar, pueden ir a buscar en Facebook en ahf.argentina y en ese lugar poder ver cuál es la ciudad que lo está realizando y en qué lugar para poder acercarse, ya que van a ser totalmente gratuitos, voluntarios, anónimos y confidenciales. Exacto, porque la noche de los testeos es una iniciativa presentada por AHF Argentina, ¿no? Y se realiza por primera vez. Así es, por primera vez en Argentina se está realizando y bueno, y trataremos después que año a año sigamos cumpliendo con esta noche de los testeos. Exacto, 16 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Luis y Tucumán, así que es una gran organización y bueno, profundizan y además permiten conocer el diagnóstico y la calidad de vida, ¿no? Que es tan necesario de este test, que es tan rápido, ¿no? Así es, es hacerse un test que es una gotita de sangre y en tan solo 15 minutos tener un resultado y nos da la posibilidad de saber cómo estamos ante la infección del VIH y poder acceder rápidamente a un tratamiento que va a hacer que mejoramos la calidad de vida, planificar la infección y por sobre todo algo importante, que también no sigamos transmitiendo el VIH para aquellas personas que viven con VIH en el país. Doctor, está preguntando Alberto si este análisis que son de 15 minutos y sabe el diagnóstico, si es gratuito. Es totalmente gratuito y ya que es una tirita que también, si es el que no se lo pueden hacer, pueden buscar en nuestra página web www.testdvih.org y ahí van a encontrar también cuál es el lugar más cercano a su residencia para poder también acceder al mismo. Bueno, desde ya un saludo a todo el equipo por el accionar que están haciendo, a AHF Argentina, que invita a la noche de los testeos el próximo sábado 20 de enero y toda la organización que es demasiado. Muchas gracias, doctor Miguel Pedrola. Y está abierto el espacio. Como siempre. Gracias y feliz año. Está abierto el espacio para seguir difundiendo las actividades. Muchas gracias a ustedes, como siempre, apoyándonos y dándonos un lugar para difundir nuestras acciones. Hasta la próxima. Nosotros seguimos en segundos.